Hola que tal amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a este video. Gracias por en este momento, en este instante, estar aquí conmigo. Hoy tenemos un video muy especial. A lo largo de la historia de YouTube, los videos de preguntas han sido muy socorridos. En mis tardes mozas, quizás hace unos 10 años, cuando no tenía que subir, decía... Pues ya, un video de preguntas. Hoy realizaremos el último video de preguntas de este canal. CHSM si no. Bienvenidos a lo más morboso que se me preguntó en redes sociales. ¿Por qué ya no hace reír? La vida es algo así. Ok, la verdad es que lo estaba haciendo a propósito. Cuando escribí un chiste, decía... Entonces que le diga piripitiflautica. ¡Ja, ja! ¡Está cagado! No, a ver, espera. No, mejor no. Para que no de tanta risa, mejor que diga viaje astral. ¡Ja, ja! ¡A fuerzas! ¿Qué nuevo proyecto tienes? Bueno, recientemente puse mi casa de Tepoztlán en renta. ¿Es en serio, carnal? Sí, sí, y tengo una casa en Tepoztlán y pues está bonita. Mira, chéquenla. Es un muy bonito lugar si quieres desconectarte. Así que, pues bueno, ahí la opción. ¿Por qué te tiraste las drogas? Oigan, pues si no soy Whitney Houston. Ya en serio, sí he probado la Mary Jane, como le dicen los jóvenes. Pero la verdad no me gusta tanto. Si le soy sincero, me pega extraño. Vértebra. No he escuchado nada de lo que han dicho. De hecho, no estoy entendiendo nada de lo que han dicho. ¿Y si están diciendo que me quieren matar? ¿O que soy tonto? Yo creo que sí soy tonto. ¡Ah! ¡No entiendo nada! Por eso casi no fumo. Y es que, pues yo ya soy un señor. Ya tengo 35 años. Cuando estaba chico, me imaginaba siendo adulto a los 25. Imagínate, hijado. Ahorita yo si tomo algo, es mi CBD para relajarme. Y no creo que la marihuana sea mala. De hecho, he hecho alusión a que si tienes un objetivo, pues bueno, ya te enfocas. Pero la verdad, yo soy más de sustancias que me relajen. Para ponerme loco, pues ya estoy loco. ¿Cuándo nuevo par de tres? Tenemos nuevo canal de par de tres. Un podcast que no es podcast en donde reaccionamos a videos muy graciosos. Seguro está haciendo un video musical con el tato. ¿Qué dice? ¡Ah, mira nada más! ¡Qué chulada! El birra toda su infancia fue ches con bolso. Sí, justo, güey. Ese video lo hice yo, de hecho. Son mis manos. Y sí se parecen tus manos. ¡Tienes chingas! Morenas así, culeras. Creo que sí somos los mexicanos los más nacos para comernos. Cuando iba a la primaria, recuerdo que a mí me daban dos pesos en la primaria. Y ya era para gastar lo único que podía tener. A otros les daban cinco, diez. A mí me daban dos pesos. Y ya, literal, nada más llegaba, me compraba cuatro chicles de esos. Y ya, ya no tenía dinero para gastar en la escuela. Es que ahora los coppers son droga, pero había unos. Todos los comentarios de Félix son de droga, güey. ¿Te das cuenta? No, no, no. Bueno, yo creo que es otra cosa. Es de póceros, güey. Todos dicen, oh, no, los pizzeros. Sí, no. Yo no entendí, ¿qué? ¿No? Busquenlo. Te dejo el link en la descripción. ¿Aún andas con la esposa Troll? Sí, güey. El Werber también sigue en Murciélagos y AMLO quiere ser presidente. Y parece ser, no me creas, que el movimiento emo viene para largo, ¿eh? Si te dieran a escoger entre un millón de dólares o pasar un día completo con Alex Stretchy, ¿qué dirías? ¿Hay la posibilidad de que ese día lleve un bat de béisbol? ¿Dónde está el Team Luisito Rey? Es peculiar tu pregunta porque actualmente ya no hay nadie del Team Luisito Rey. Y es que me di cuenta de que en un trabajo sí o sí tienes que pagar sueldos. Está raro, ¿no? Ya en serio, la pandemia y otras cosas hicieron que literal la vida nos cambiara. Ahora vivo en Iztapalapa, trabajo en Iztapalapa y respiro Iztapalapa. El Team cada quien tomó su rumbo y por lo que se ve, cada uno es feliz en donde está. Incluyéndome a mí, ahora voy por las tortillas en bici. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Son los ciclos de la vida, así que disfruta mucho lo que estés haciendo porque no sabes cuándo vaya a cambiar. ¿Es cierto que andas descalzo en la calle? A ver, es ilógico pensar que voy descalzo en las calles de la Ciudad de México. Pero lo dijiste con Roberto Martínez. Punto uno, iba crudo. Punto dos, iba de turista a Monterrey. Cuando vas de turista te sientes el mesías. Y punto tres, si bien a veces cuando no vivía en Iztapalapa iba al Oxxo descalzo por plena comodidad, curiosidad y hipicés. La verdad es que no puedes ir todos los días descalzo donde la banda tira servilletas con mocos, condones usados y jeringas con fentanilo pirata. Chance cuando vivía en Coyoacán. Pero ahorita en Iztapalapa ni de pedo. Aunque tengo buen callo. Gracias a la isla y a diferentes circunstancias puedo caminar descalzo durante el largo trecho. O sea, no me convierto en Cenicienta Torturada. Es cierto que abriste un nuevo canal de La Ruleta de la Muerte. Yes, es un canal específico para puros videos de La Ruleta. Con invitados y toda la cosa. Este canal en específico se llama La Ruleta del Diablito. ¡Cifado, cifado, cifado! ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! Se me perdió José Roberto. ¡Ah! Estoy embarazada. ¡Oh, mira! ¡Pero tenía calor, güey! ¡Pobre! Sí, ya sé que es genial. ¿A quién invitamos para la próxima? ¡Ayúdame, güey! Es una broma, güey. Es una broma. ¡Oh, no mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Yo! ¡Una! ¡Ay, no mames! ¡Oh, sí, ya sé! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Me alán la prensa! ¡Ay, no, no! ¡Me alán la prensa! ¡No, no! ¡Sí, la verdad! ¡Ah, ok! ¡No, no, no! ¡No manches! Aquí está el canal como tal Te dejo la descripción El link para que te vayas Suscribiendo y apartando lugar para el estreno De el primer video Claro que sí Voy a ver Becer Ven por favor ¿Por qué pusiste nuestra imagen? ¿Pusiste tu imagen ahí en el canal? Ah pues nomás yo también quería salir Ah mira ¿Por qué te cambiaste el nombre de Ariel? ¿Qué pasó con Luisito Rey? Bueno Luisito Rey sigo siendo Porque pues ese es el canal de YouTube Es el nombre artístico pues La marca, el apodo, el super yo La creación de mi persona Mi niño interior exteriorizado El mister popo de Cayo Sama El queso del taco dorado El casquillo de la bota El perro de la torta La torta de huevo El huevo de la gallina El pollito Pío pues Y lo del nombre es complicado De hecho no sé por qué lo conté con Roberto Martínez Supongo que porque estaba crudo Era algo más personal No debían de saberlo Era más como un secreto épico Que nunca nadie supo Pero pues no salió así Quería impresionar al papucho de Roberto Martínez Pero todo bien Me ayudó a hacer muchos cambios Al menos Ya no me alcoholizo Ya no estoy hinchadito ¿Cuándo a la pensión? Ya se grabó ¿Es cierto que tienes nuevo podcast? Sí señor Te lo dejo en la descripción también Yo tengo una cara muy genérica La verdad O sea soy moreno Y ya es como que Genérica Pero por ejemplo en el caso No sé De un wherever tumor Que es como que muy distintiva su cara Sí Ese güey sí siento que O sea sí va al McDonald's Y sí es así como de Yo he ido y hay veces que no pasa nada ¿Qué piensas de Fede Lobo? Está guapo Pero tengo miedo De que un día su fedeverso se salga de control Y me absorba en su fedeverso Y ahora yo sea otro Fede De otra realidad güey ¿Cuándo te retiras de YouTube? Pues nomás que se sube el música a 100 ¿Para cuándo los 10 millones de subs? Ahí vamos Un paso a la vez Primero suscríbete Si ya estás suscrito Suscribe a tu jefa Si no a tu perro Hazle un canal Y que se suscriba Venga En esta cantidad vamos Si se puede Con tu voto Llegaremos a la cima Clic 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 Venga Vivo por donde trabajas ¿Es cierto que abriste un restaurante? Yes Aquí mismo Justo donde está la oficina Abrimos los coctelitos Es una experiencia Más que un restaurante O un restaurante Con experiencia inmersiva Son coctelitos de todo tipo De camarón Campechanos De pulpa Agua chile Puedes pedirlos en Uber Didi o Rapi O si eres de la colonia Pides tu pedido por Whatsapp Y yo te lo llevo Si te portas bien Aquí lo padre Es que si pides tu pedido Puedes venir y pasar A este fondo De el blog Claro que si Y puedes venir a tomarte La foto Ponerte las pelucas Que utilice para los blogs La ropa del CJ Estar de chismoso En las cosas Que he recibido En toda mi carrera humorística Tu puedes Pues pasar literal Aquí Y estar utilizando Las instalaciones Como tal De el fondo Te prestamos cámaras Te prestamos luces Y bueno Puedes formar parte De la comunidad Que viene aquí A crear contenido Mientras se echa Unos coctelitos Han venido Desde muy famosos Hasta gente Completamente amateur Que quiere iniciar En esta onda De la creación Del contenido Podemos grabar Un TikTok juntos Yeah El chiste es que La paz es bien ¿El cruz se juntará De nuevo? Hay una posibilidad Se rumorea Que quizás tal vez Dios mediante Si él lo quiere Y las cosas se acomodan El universo Y las estrellas Se congregan Para que Tal vez Probablemente Quién sabe No lo sé Ardilla ¿Es cierto Que tienes Spotify? Yes Tengo uno Que es más como podcast En cuestión De que están Los Luisitos Radios Algunos audios Inéditos Videoblogs Y bueno Cosas así Como cuentos Y cosas locas También está un perfil De música En donde están Las chicas lindas El roast Algunas canciones Inéditas De hecho En ese perfil Está el álbum Más codiciado De los últimos tiempos Señoras y señores Está ahí El álbum De guerreros De la montaña Que son como Alabanzas Pero andinas Es gracioso Porque en esas canciones Canto yo Canta mi familia Y bueno Está también ahí En ese perfil Para que le eches Un ojo ¿Qué pasó Con tu network? Ahí sigue La verdad es que Pues están todos los canales Muchas veces hago Literal videos Ahí para desestresarme Para libertar ¿Eh? Liberar La creatividad Y que no me coma En una de esas ¿Te quieres casar conmigo? Si eres mujer Tienes un jeep Si eres hombre Ba 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 ¿Qué va a pasar el 11-11? Sin comentarios Y bueno Este fue nuestro último video De preguntas Espero que este Tanto los pasados Que hicimos a lo largo De este canal Les haya gustado Este Fue el último CHSM Si no Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Bye Bye Del team cada uno Tomó su rumbo Y al parecer Cada quien es feliz En donde está Fue muy bonito Mientras duró O sea Soy un moreno ejemplar ¡Ah!